Soy soltero y hago lo que quiero Estamos con uno de los mejores DJs de la Argentina, DJ Carlos, bienvenido Bueno, contento, gracias y bueno, estamos esperando la gran noche Para arriba con la mano arriba, sí, para arriba con la mano arriba, sí Eh, 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 eh Quiero que te muevas, quiero que lo bailes, quiero que lo muevas con las manos en el aire Esta es tu segunda oportunidad de Noche 40, pero ahora en el Mayor del Este Sí, me dijeron que explota, vi como tiene pistas La gente que se reúne cada fin de semana, 3.000, 4.000 personas Y bueno, estamos acostumbrados a tanta gente, eso es lo lindo de cada noche Y bueno, hoy a romperla para que la gente de Mendoza se acuerde de DJ Kairu, ¿no? Vamos a tomar hasta que salga el sol Has recorrido muchísimos boliches de la Argentina ¿Alguna vez has visto un boliche como este? Tan grande, tan vivo, con tanta gente Yo recién estaba hablando con Julián y los boliches más grandes están en Córdoba En Jujuy, en Salta hay boliches muy grandes Pero, digamos, de tantas pistas nunca, ¿viste? Siempre, hoy en día los boliches son una sola pista Se ven todas las cabecitas, pero este está muy bueno porque tienen diferentes ritmos Así que contento, es un desafío nuevo Para mí es muy importante estar en esta gran discoteca Y bueno, a romperla para que, como dije, ¿no? Que se acuerden de DJ Kairu, que la hayan pasado tan lindo un sábado por la noche, ¿no? Vamos a tomar hasta que salga el sol Vamos a tomar hasta que salga el sol Y si me gusta la joda, ¿qué? Y si me gusta la joda, ¿qué? El boliche es una fiesta, la música revienta Y el DJ Pide Palmas Y para seguir la nota, ¿trajiste humita o no has traído? Sí, son... te digo que las humitas las trajimos el otro día Me olvidé de traerles para el... ¿qué va a ser? Pero bueno, para la próxima te traigo empanaditas, salteñas y un par de humitas Bueno, las esperamos entonces Bueno, saludos para Boomerang, muchísimas gracias A toda la gente de Boomerang, a toda la gente de Mendoza Bueno, agradecido totalmente Y bueno, esta noche a romperla Te hablo DJ Kairu Y vamos a tomar hasta que salga el sol Un besito grande a ustedes Vamos a chumar hasta que salga el sol